...por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, regidora actual, ella es regidora... ...la regidora más votada... ...la regidora más votada... ...hay que decir... ...Tay Calderón, que está con nosotros, bienvenida aquí... ...dáme decirte que yo estuve presente cuando la juramentación de Tayluma... ...y yo, había tanta gente que yo estaba asustado, porque yo dije, bueno, aquí tanta gente... ...y yo no podía entrar... ...para que tú veas, las mujeres cuando deciden empoderarse, participar y aportar... ...bienvenida a Tayluma... ...muchas gracias por la oportunidad y me siento muy en confianza... ...este gran periodista que nos distingue siempre con su trato... ...y dos famosas damas que además de nosotras, las candidatas... ...dan a demostrar la oportunidad que da el partido de la esperanza... ...el partido de la esperanza, el partido de nuestro líder, el doctor Leonel Fernández. ¿Cuáles son tus propuestas como precandidata diputada del salto de regidora que eres actualmente... ...con las excursiones número tres de la provincia de Santo Domingo... ...para aspirar a diputada, ¿cuáles son tus propuestas de la provincia? Así es, así es. La verdad es que me siento muy emocionada, me siento muy orgullosa... ...porque hemos considerado mucha motivación de la gente con esta candidatura... ...la gente quiere sentirse más representada... ...quiere sentirse más representada por juventud... ...quiere sentirse más representada por mujer... ...y dentro de eso nosotros llevamos varias propuestas... ...para que la gente entienda que sí, que su diputada la va a representar... ...una de ellas es un hospital general para nuestra zona... ...nosotros somos la institución más grande del país... ...compuesta del municipio de Santo Domingo Oeste, municipio de Guerra... ...municipio de Boca Chica, dos distritos municipales, San Luis y La Caleta... ...es decir, que es vasto lo que tenemos en densidad poblacional... ...y por ende necesitamos un hospital general... ...es una de nuestras propuestas mater que nosotros llevamos. Excelente, Tayluma, de verdad que para nosotros los jóvenes de este partido... ...es un orgullo, pues que siendo regidora actual también sea simónico... ...en la fuerza del pueblo verdaderamente damos oportunidad a la juventud. Tayluma, nos gustaría saber que te dirijas a esos jóvenes que están ahí... ...en esa circunscripción, pues que se integren a la militancia joven de la fuerza del pueblo. Así es. Bueno, la juventud sabe que nosotros somos un vivo ejemplo de ello... ...de que sí se puede, de que la política es muy bonita... ...y de que en este partido, nuestro partido, la fuerza del pueblo... ...tenemos un abanico de oportunidades, tanto la juventud como las mujeres. Así que joven, como lo has hecho hasta ahora, síguenos, inscribe en nuestro partido. Los que no se han inscrito, tus compañeros, motívalos... ...y vamos al partido de la esperanza para demostrar que República Dominicana y Santo Domingo Este merecen más. Las gracias a la compañera, la valiosa compañera Tayluma Carderón... ...de la circunscripción número 3, actual regidora, pero aspira ahora a llegar más lejos... ...ahora a pasar al frente a la Cámara de Diputados. Así que vamos a apoyar a Tayluma, porque ahí tendremos un Congreso... ...tendremos una gran mujer en el Congreso Nacional. Sigue el desfile de nuestros compañeros aspirantes a cargos electivos... ...aquí en la fuerza del pueblo, en esta segunda jornada... ...en el segundo día de jornada de inscripción de candidatos.